Autorizado produce suerte en el departamento del Atlántico. Hoy queremos felicitar a un nuevo millonario en el departamento del Atlántico llevándose un premio de 100 millones de pesos porque llegó a Colombia Raspa y Listo. La manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Raspa y Listo. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo. Autoriza Coljuegos. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Duzuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario Apuestas Permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 0276. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado, edu suerte. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota, el número 7. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 5. 2775. 2775 es el número ganador de la noche de hoy, 4 de diciembre del año 2021. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias!